Mañana viernes 27 de septiembre a las 4 de la tarde en el Parque Principal, 29 de mayo, la Administración Municipal tiene dispuesto el acto protocolario en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde se contará con la presencia de víctimas de este flagelo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio Público, Unidad de Víctimas y demás instituciones locales. Asimismo, se extiende la invitación a la ciudadanía en general para que conozca estos hechos victimizantes y asimismo la forma en que algunas oportunidades se pueden evitar situaciones de desaparición. Teniendo presente el dolor que ha causado a tantas familias, el hecho de no encontrar a sus familiares por esta situación de guerra que se ha generado por muchos años aquí en el Catatumbo, digámoslo así, o en toda Colombia, pero hablemos especialmente en el proceso de Catatumbo. Según la Red Nacional de Información, registra un promedio más o menos de 159 personas desaparecidas y que realmente nosotros damos como esta articulación con la misma unidad para poder garantizar este acompañamiento y que se sientan realmente ellos respaldados por un gobierno. Es de gran importancia la masiva participación, ya que es un día que realmente ha marcado a las familias que han sido víctimas de este hecho victimizante, teniendo en cuenta que ha sido difícil no poder identificar dónde está ese familiar o esa persona cercana. De esta manera, la Secretaría de Gobierno y Unidad para las Víctimas y las víctimas de la violencia se han unido para que esta fecha se resalte de la mejor manera.